El campo de Asturias se encuentra en Tineo, en la Feria de San José, y estamos con Manuel García, un ganadero del municipio de Pravia, que ha traído tres parejas de bueyes. Buenos días. Buenos días. Hoy tenemos los buenos. Hoy, además, buenos. Después de tres años sin venir aquí, tenemos buenos días. Me han comentado que, desde antiguamente, los ganaderos vascos venían a comprar a esta feria las parejas de bueyes para llevárselas. Sí, venían mucho. Y ahora vienen también, pero bueno, vienen, miran y luego menos ventas que antes. ¿Cuestión de precio? Cuestión de que la vida está como tal. Y los arrastres nos están dando caña por todos lados. Entonces, bueno, ¿cuántas parejas trajiste? Traje tres y quedan otras dos en casa. ¿Están en venta? Sí, están en venta. ¿Y has tenido ya alguna proposición? Algún contacto. ¿Y cómo andamos de dinero? Bueno, vamos ahí. Hay de todo. Hay precios de todo. Bueno. Unos buenos, otros buenos. Esta pareja en concreto de bueyes que vemos ahí está llamando la atención de la feria. Sí, llama la atención de la feria. Yo lo sé que la llama. Esos tienen nueve años, llevan viniendo aquí, con tres años que no vinieron. Este es el cuarto que vinieron aquí. ¿Qué precio puede tener esa pareja de bueyes? No lo sé, yo los tengo a capricho. Hoy en día 20.000 euros, por ahí. Valdrán para carne cerca, porque están gordos, ya están puestos a ello, que al final será lo que vayan. ¿Y la oferta que te han hecho es muy inferior o qué problema hay? No, aquellos los miran, pero bueno, todavía falta el remate de la carne. Entonces, bueno. Y estos los estuvieron mirando de Santander, para eso, para carrozas. Y bueno, estamos ahí. Tenemos una pequeña diferencia, a ver lo que pasó ahí. Bueno. Bueno. El tema de los arrastres de bueyes. Algo tan popular, que gusta tanto. Cualquier sitio donde hay una feria, un evento ganadero, donde hay arrastres de bueyes, siempre hay público. Como aquí. Pero claro, es que nos están dando brea por todos lados. No podemos cargar, no podemos no sé qué. Y ya hay poca gente con esto. Y no están acabando. Con lo poco que hay, lo acaban. En Asturias, ¿sois pocos los que seguís con la tradición de preparar los bueyes para arrastres? Claro, para arrastres y para carrozas y para todo eso. Yo tengo que ir a Pabiles ahora también, al bollo. Pero claro, es que tenemos que tener un cuidado. Y mira cómo están de pena los bueyes, que están deseando. Están preciosos. Sí, sí, pero bueno. Pero viene cualquiera por aquí y dice, es que el animal está sufriendo. ¿Ya? No sé. Vosotros además los cuidáis a capricho, como tú bien decías. Bueno, yo no te voy a decir con lo que te dije un día, que si no me echan de casa. Pero yo los tengo como si, bueno, son animales y de vez en cuando tienes que, ellos tienen que saber que uno manda. Bueno, pues por lo menos son la expectación de la feria. Ahora, a última hora de la mañana, ya veremos a ver. Ya veremos a ver cómo va el dinero. ¿Cómo salen las compradas? Por lo menos a ver si gano por una cerveza. Bueno, hombre, para eso siempre habrá. Muchas gracias. Pues nada. Pues a ver, cómo va esto. Poca gente hoy aquí. Bueno, gente ahora hay, pero bueno. Otros años habíamos ganado y más parejas y este año ninguna. Y yo ya por devoción y por afición de toda la vida. Son tiempos difíciles. Hay difíciles, pero bueno, habrá que... Hay que tirar. Y esto, que es lo poco que queda, no miran por ello y no ayudan nada y es pena. Yo, porque la afición que tengo, la tengo y bueno, el día que no pueda, pues se acabó. Muchas gracias por atendernos y por supuesto por seguir con esta afición que se agradece. Gracias. Pues venga, gracias a vosotros.